El Circo La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Y en la pista Los ponis amaestrados ¡Hop! 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 Señoras y señores Para todos una cordial invitación Pasen a ver el circo Hoy como ayer el circo No hay nada igual a la ternura y emoción Que el circo brinda al corazón Por eso pasen a ver el circo Y sentirán grandes y chicos La mágica alegría que nunca más se olvida Pasen a ver el circo Adelante señoras y señores Niñitos todos a 90 años Para todos es el circo Adelante caballero Usted también señora Pobre elegante con su novia Vayan pasando Va a comenzar la función Los payasos más graciosos Divertidos Fabulosos Una boca medio loca Juega al fútbol con la boca Malabaristas, equilibristas Los más famosos artistas Vayan tomando ubicación Que comienza la función Y en la pista Los ponis amaestrados Hup, hup, hup Música Música